Estamos aquí en una actividad muy importante. Estamos entregando en nombre del presidente Nicolás Maduro la cantidad de 51.500 herramientas, materiales, equipos, uniformes, vehículos para seguir fortaleciendo el Programa Nacional de Programación y Control de Vegetación. Son más de 2.000 hombres y mujeres desplegados a largo y ancho del territorio para garantizar el mantenimiento de más de 53 plantas de generación hidroeléctrica y termoeléctrica. Más de 853 subestaciones de transmisión y distribución. Es importante destacar que también se incorpora como una caracterización del 1x10 del buen gobierno el control de vegetación. Hemos recibido más de 18.000 reportes de las comunidades que necesitan que le ponen un árbol, que la línea está chocando con la rama de un árbol y donde está listo el control de vegetación, los hombres y mujeres para resolver y atender a nuestro pueblo, para atender las emergencias que se presenten y la solicitud del pueblo. Que junto al pueblo estamos seguros que con el 1x10 venceremos. 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 Venceremos.